El conjunto azulgrana dirigido por Mario García vuelve a la actividad de este domingo 7 de marzo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, en lo que será el último partido de la jornada número 8 de la Liga de Expansión MX. Y aquí te tenemos toda la información previo al partido de este fin de semana. Hola amigos Deport 13, yo soy Kike Hernández y ya estamos de vuelta aquí en el estadio azulgrana, que bueno, habíamos estado fuera durante el mes de diciembre, enero, febrero y apenas regresamos hasta marzo, eso debido a que la ciudad se encontraba en semáforo rojo por temas de COVID y bueno, el club no solamente cuidaba a sus jugadores, staff y cuerpo técnico, sino también a los medios de comunicación como parte de su responsabilidad social para afrontar esta pandemia que actualmente nos aqueja. Ahora con semáforo naranja pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, pues ya les traemos las mejores acciones previas a lo que será el partido del Atlante que enfrenta este domingo a la escuadra de Tepatitlán. Un Tepatitlán que llega al estadio azulgrana con cuatro partidos sin ver la victoria, además dos de los últimos partidos han sido derrotas de forma consecutiva y mientras tienen enfrente a un equipo de los potros de hielo del Atlante que vienen de ganar tres goles a cero ahí en el estadio de Jalisco de forma de visitante, así que bueno, ahorita los ánimos están por los cielos. En cuanto a las novedades del equipo, pues bueno, tienen plantel completo, ayer se hicieron las pruebas de COVID correspondientes para ver si nadie había salido positivo y todos están negativos, así que el Atlante, repito, juega con equipo completo. Por ahí nada más se tiene la duda de Pablo Hernán que bueno, parece que está un poquito tocado, pero a parecer sí estará considerado para el partido de este domingo. Y bueno, recordemos que ahorita Moragrega es el que está encendido con cinco anotaciones, es sublíder de la tabla de goleo de la liga de expansión y esperemos que en este partido que se dan las condiciones para que el jugador pueda subir esta racha goleadora. Obviamente también hay jugadores muy importantes como el propio Luis García que lo estará acompañando ahí a Moragrega, así es que esperemos una victoria de nuestros potros de hielo del Atlante. El conjunto del Atlante actualmente marcha en la tercera posición de la clasificación general y buscará seguir cosechando victorias para calificarse de manera directa a la fiesta grande de la liga de expansión MX con el objetivo de volver a la gran final. Pues yo creo que eso es lo que nos ha dado el entrenar a tope, el correr, el meter, digo lo que nos llevó ahorita a la final y no dudo que ese torneo que viene vamos a ir por el campeonato también por la exigencia que hay internamente con el profe Mario y con los jugadores que están comprometidos también al 100%. Con información de Kike Hernández y Pedro Alemán para Deport 13. ¿Qué tal amigos de Deport 13? Los invito este fin de semana a ver el partido del domingo a las 5 de la tarde contra Depatitlán. Un saludo, mucho de verlos.